Debido al reciente brote que se ha aparecido por el mundo entero, algunos investigadores se han dado la tarea de buscar nuevos planetas habitables para la humanidad. Y este es el caso de los investigadores de la Universidad de Tessas, que han descubierto un exoplaneta con una temperatura y tamaño de superficie similar a la Tierra a 300 años luz de distancia, orbitando en la zona habitable de su estrella, Kepler-1649c, fue descubierto oculto en los datos recompilados del telescopio espacial Kepler, dos años después que la NASA lo retirara, y en observaciones de 7 años, se describe a este exoplaneta como el planeta más similar a la Tierra jamás encontrado. Además, este planeta cuenta con una estrella estelar que le da un 75% de luz, que es la misma cantidad de luz que recibe la Tierra del Sol, lo que significa que la temperatura de este exoplaneta también puede ser similar a la de nuestro planeta. Pero a diferencia de la Tierra, orbita una enana roja. Una enana roja es una estrella pequeña y fría. Aunque no se han observado ninguna en este sistema, este tipo de estrella es conocido por los brotes etelares, que pueden hacer que el entorno de un planeta sea desafiante para cualquier vida potencial, detalla la NASA. Este mundo infragante y distante nos da una esperanza aún mayor de que una segunda Tierra se encuentre entre las estrellas. Aún se sabe muy poco sobre este planeta recién descubierto, incluyendo de que está hecha su atmósfera y su verdadero tamaño. La composición de su atmósfera podría afectar la temperatura del planeta y cualquier probabilidad de que pueda soportar vida, según indicó la NASA. Hasta aquí este video. Es un video muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero esto es una noticia muy importante, ya que este puede ser nuestro segundo hogar, porque este no lo estamos cuidando muy bien. Si te gustó este video, dale like. Bien, bien.